...a programa Cuba, un espacio de la Universidad Sergio Arboleda para la reflexión y el diálogo académico sobre el régimen cubano desde una perspectiva democrática. Desde el mes de octubre del año 2018 y por iniciativa del entonces decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Nicolás Alejandro Liendo, este espacio se ha hecho posible. Ahora, junto con la coordinación del profesor Sergio Ángel y un nutrido grupo de estudiantes parte del semillero Estudios sobre Cuba, hemos secado adelante diferentes productos. Desde nuestra fundación hemos desarrollado seis eventos académicos, que trimestralmente cuentan con la participación de académicos, personalidades y representantes de ONGs enfocadas al tema cubano. Además, hemos publicado dos libros, La Cuba Puscastro y La Cuba que quisimos. Hemos difundido nuestro trabajo mediante la participación en eventos internacionales, la publicación de artículos en medios de comunicación y la realización de cursos enfocados al tema cubano. Tenemos una revista de divulgación mensual que ha contado con la participación de importantes académicos posicionados internacionalmente, como Steven Levitsky, Mabel Cuesta, Aníbal Pérez Liñán, Carmelo Mesa Lago, Silvia Pedraza y Magdalena López. Hemos desarrollado un espacio de entrevistas en el que hemos podido conversar con escritores, activistas y periodistas cubanos de la talla de Luis Manuel Ortero Alcántara, José Antonio Ponte y Giovanni Sánchez. Estamos estrenando nuestra revista científica Revista Foro Cubano, que se posiciona como la única publicación científica en español sobre estudios cubanos y que además reflexiona sobre la región bajo una perspectiva plural. Hemos podido optimizar nuestra muy eficaz página web, en donde se pueden acceder a todos los contenidos de la revista de divulgación, la revista científica, al registro de los eventos académicos y a una muy estructurada biblioteca virtual que reúne importantes textos sobre el asunto cubano, categorizados en cuatro áreas temáticas. Con todo lo anterior, hemos podido ver cómo a lo largo de estos dos años Programa Cuba se ha convertido en un referente académico para los interesados en la isla y la construcción de conocimiento alrededor de ella. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y leernos mensualmente. Buenos días a todos, buenas tardes en Estados Unidos, buenas noches en Europa. Nos encontramos en el séptimo diálogo sobre Cuba. En esta oportunidad, en dos diferentes sesiones, vamos a contar con la participación de diferentes influencers de adentro y de afuera de la isla. El día de hoy hemos contado con diferentes formas de interrupción para evitar el desarrollo de este panel. Este panel iba a contar con la participación en la moderación de Boris González Arena, sin embargo, por problemas técnicos y por la pésima conexión que hay dentro de la isla y por supuesto también con una interrupción direccionada a aquellos que iban a participar en el panel. En este momento Boris no nos puede acompañar. En el panel también iba a estar Hansel Moreno, sin embargo, en la mañana de hoy recibió una citación de parte de la seguridad del Estado y no pudo acompañarnos también en esta primera parte del panel. Sin embargo, contamos aquí con la participación con Carlos o Carlitos Madrid, como se le conoce. También estamos con Alexander Otaola. También nos acompaña Iliana Hernández desde adentro de Cuba y en esta moderación me va a acompañar Norgues Rodríguez. A todos ellos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo al panel del día de hoy. Lo primero que quiero hacer es darle la palabra a Norgues, un poco para que nos dé esa bienvenida mientras logramos la conexión con Boris y que nos cuente un poco su perspectiva de cómo se lee esto en términos del bloqueo informático que estamos recibiendo el día de hoy a propósito de este panel. ¿Cómo entender esto, Norgues? Y darnos la bienvenida a este panel. Adelante, Norgues. Ok, Sergio, muchas gracias por la introducción. Yo creo que, o sea, lo que estamos teniendo hoy demuestra, ¿no? ¿Cómo el gobierno cubano en el proceso este que ha llevado recientemente de apertura del acceso a Internet siempre ha tratado de limitar esa parte que tiene que ver con el acceso a Internet y que implica a la sociedad civil utilizándolo para estresarse, para manifestarse? O sea, ha tratado de limitar ese sector al tiempo que, de algún modo, por la misma presión del cambio tecnológico que tiene el país y que necesita el país porque como que está desconectado o estuvo mucho tiempo desconectado de lo que está sucediendo en el mundo en materia tecnológica, lo necesita también por tema económico. Sabemos los ingresos que tiene el gobierno por concepto de acceso a Internet, pero al mismo tiempo quiere controlar todo lo que este acceso implica en materia de democratización de la sociedad civil y demás. Y creo que lo que ha sucedido hoy es muestra de esta situación, ¿no? Y además demuestra también el papel que están teniendo los influencers de dentro de Cuba, pero también los que están fuera de Cuba, que hacen denuncias, que reportan lo que la prensa o la propaganda oficial no reporta. Y muchas veces son proactivos en cuanto a denuncias. O sea, muchas veces el gobierno comienza a reportar sobre un tema o a tocar un tema específico luego de que los influencers o la prensa independiente ya ha denunciado durante muchos días un tema específico. Y realmente creo que eso los pone, las tecnologías están poniendo realmente al régimen contra la pared. Y entonces han buscado la manera de, usando estas tecnologías, también tratar de mantener este control total que tienen de la sociedad. Muchas gracias, Norgues. Mientras logramos resolver los problemas técnicos de Boris, igual Norgues nos va a estar acompañando. Norgues era la persona encargada de desarrollar la moderación del panel en la tarde de hoy. Yo quiero comenzar con una pregunta para todos nuestros invitados, dándoles la bienvenida y básicamente presentando a cada uno de ellos. Quiero comenzar con Ileana Hernández, que nos acompaña desde la isla. Y quiero comenzar con una pregunta para todos. Y es, ¿qué entienden ustedes por democracia? ¿Para ustedes qué es la democracia? ¿Y cómo creen que desde su actividad ustedes están contribuyendo a una Cuba democrática? Bienvenida, Ileana. Y, por favor, adelante con esta pregunta. Muchas gracias, Sergio. Bueno, para mí, democracia, después de haber vivido más de 20 años, que aún sigo viviendo, lo que pasa es que como vivimos en una dictadura, estoy regulada hace casi tres años. Es un país donde existan varios, donde se respete el pensamiento diferente, donde una persona pueda fundar un partido político y presentarse a elecciones, como pasa en otros países. Donde los gobiernos estén para servir a la ciudadanía y no al revés, como pasa aquí en Cuba. Donde no exista la represión que sufrimos nosotros los cubanos desde dentro y los de fuera de la isla también. Porque los que están fuera de la isla no serán libres totalmente hasta que Cuba no sea libre. Porque siempre vamos a estar en independencia de las leyes que pone la dictadura para todos los cubanos de dentro y fuera de la isla. Por eso también es que hay muchos cubanos fuera de la isla luchando por la libertad de nuestra patria. Aquí en Cuba, como es lógico, y se ve con un solo partido, es imposible de que exista una democracia. Hace 61 años, quien impone la ley y la doble ley, porque no sé si sabes que esta constitución del 2019 no tiene ninguna validez para los cubanos, porque es violada por los mismos que supuestamente la tienen que respetar. O sea, nosotros en Cuba tenemos la constitución del 2019, pero ellos, el BININ, tienen una ley interna entre ellos que les permite violar la constitución y de hecho lo hacen. Esas son las cosas que pasan aquí en Cuba, que no sé si en otros países pasará igual. Por eso en Cuba no podemos decir que hay una democracia hace ya más de 61 años, porque no podemos descontar los años de Batista. O sea, desde el 52 vivimos bajo un estado de represión primero por Batista y ahora por el régimen comunista que lleva 61 años en el poder. Muchas gracias, Iliana. Ahora le damos la bienvenida a Alexander Otaola, nuevamente también con la misma pregunta. Alexander, ¿qué entiendes tú por democracia? ¿De qué manera crees que tú estás desde tu actividad contribuyendo a una Cuba más democrática? Gracias por la invitación, Sergio. Y un saludo a todos mis amigos que están acá, influencers dentro y fuera de Cuba, y a todas las personas que nos ven y que luego verán este video. Para mí la democracia es cuando el poder radica sobre el pueblo. Cuando los gobiernos deben rendirle cuentas al pueblo y cuando es el pueblo el que controla y decide quiénes son los que lo gobiernan. Donde existen las libertades, donde existen los derechos, donde existen las leyes y donde se respeta la diversidad. Todo esto, por supuesto, deja fuera a la Cuba de hoy. Todo este amplio espectro de la democracia no se aplica en lo que se vive hoy en la isla de Cuba, como bien decía Ileana, que está en la isla en este momento y vive en la isla y está regulada por la dictadura y es acosada diariamente por los órganos represivos del régimen. Pues en Cuba no existe esto hace 61 años. Esto es imposible de que el pueblo de Cuba siga manteniendo esta sumisión y siga manteniendo y haciendo el supor, el amparo de manera inconsciente a la violación de todos los derechos, de todos sus derechos, de todos los derechos humanos. Porque en Cuba la dictadura cubana violenta todos, absolutamente todos los derechos de los cubanos. Entonces yo creo que el trabajo de los influencers dentro y fuera de Cuba pues ha sido justamente el utilizar armas como lo es el Internet y la información que no estaban concebidas desde el momento cero en el que se fragó toda esta maquinaria diabólica que comenzó con Fidel Castro y todos sus grupos terroristas, el movimiento 26 de julio y demás y demás y demás, además de todos los otros que se le sumaron y luego fueron quedando en el camino porque ellos mismos los eliminaron. Yo creo que el poder de la información y el poder que tenemos los influencers es justamente que somos, así lo he definido varias veces, el caballo de Troya que está acabando con la dictadura. Porque cuando se creó esa maquinaria que todo lo ha controlado durante décadas y la herramienta que hoy está en manos de la oposición, en manos del pueblo y no en manos de la dictadura. Ese es el poder que tenemos y el poder de hablarle directamente a la gente y ese es el trabajo que considero yo, de mi punto, estamos haciendo los influencers en pos de la democracia en la isla. Muchas gracias, Alexander. También tenemos aquí a Carlos, a Carlitos Madrid. Le damos la bienvenida y también la misma pregunta para Carlos. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Sergio, y a todos los que están en el panel por haberme invitado y es un honor para mí estar aquí entre ustedes. Yo creo que, primero, la labor que tenemos nosotros es sumamente importante. Como decía Alex, el régimen no contaba con internet. Y, por otra parte, el régimen cubano es una especie de estructura vertical, es como un elefante. Una ballena azul que va moviéndose despacio. Y, en cambio, nosotros somos una especie de células independientes que actuamos de forma separada y a nuestra voluntad y eso descoloca bastante al régimen. Y, por otra parte, la internet es un arma. Siempre lo he dicho, la internet es un arma importantísima para luchar no solo contra la dictadura cubana, sino contra todas las las dictaduras. La internet es la forma en que nosotros tenemos de transmitir información directa fuera de cualquier sistema, fuera de cualquier censura, fuera de cualquier control. Transmitir información directa a nuestros familiares, a nuestros vecinos dentro de la isla. Y esto se le escapa de control al régimen. El régimen, dentro de su estructura mediática, no cuenta con nada que pueda detenernos a nosotros desde fuera, más allá de bloquear alguna circunstancia, no cuenta con nada que pueda detenernos desde fuera. Por eso es tan importante seguir transmitiendo información hacia adentro de la isla. Cuando estamos fuera, ya tenemos acceso a la información, pero lo que está dentro es que seguir transmitiendo información con la única forma de construir todo este relato que se ha montado del régimen comunista para crear un relato real, crear una conciencia real y que las personas dentro comiencen a actuar, por supuesto, a tener conciencia de las ciudadanas de actuar, por supuesto. Muchas gracias, Carlos. Le damos la bienvenida también a Boris, que finalmente pudo resolver todos sus asuntos técnicos y ya va a poder participar con nosotros. Antes de darle la palabra a Boris, quiero lamentar la no participación de Omara Ruiz Urquiola. Omara fue la persona que estuvo detrás de todo el desarrollo de este evento, fue quien se pensó precisamente la posibilidad de venir a reflexionar en torno a ese rol de los influencers en esta Cuba de hoy. Y pues lamentablemente la dejaron sin conexión y no pudo participar en la introducción de este panel con sus palabras. Quiero darle la palabra a Boris, que nos dé la bienvenida y que comience con su primera pregunta. Adelante, Boris. Hola a todos. Es un placer tremendo Sergio Ángel estar acá y conocer a los influencers. Solo conozco a Ileana del grupo de los influencers. Ileana es una gran amiga hace muchos ratos, pero conocer a los influencers a los que han ido por la constancia que han tenido y por la capacidad que han tenido de llegar al interior del país. No es solamente porque tenemos datos móviles dentro de Cuba desde diciembre del 2018 que sus influencers están llegando. O sea, por el paquete, por la memoria, las personas comienzan a pasarse. Los videos de Carlitos, los videos de Ileana y por supuesto creo que los que más se pasan son los videos de Otaola que es lo que me llega, lo que me llega todo el tiempo. Incluso hay personas que gastan datos móviles de manera constante escuchando a los distintos influencers. A veces hay quien me viene a preguntar si yo con un vaculano o me engano. Así que yo realmente me acerco y es un placer poderme acercar muy admirado del trabajo de los influencers dentro de Cuba y fuera de Cuba, de los influencers cubanos. Entonces, bueno, diciendo ese placer y lamentando, lamentando la no participación de Hansel el atropello con Tomara y por supuesto que tengo por la mañana amigos, tengo una patrulla de policías y dos sujetos, uno por lo menos visto de la seguridad del Estado allí, además de que me ha molestado mi familia por teléfono respecto de la anticipación o de mi salida de la casa hoy. Entonces, dejando eso de lado, yo, hay algo que me admira del perteneo de mi estudiante y es que por muchos años los que hemos hecho periodismo, los que hemos hecho activismo político, queremos comunicarnos con grupos mayores de cubanos. Eso supone crear redes de comunicación, redes de intercambio con esos grupos cubanos. Lógicamente, el trabajo ha sido muy difícil porque si algo ha priorizado el comunismo desde el inicio es crear una sola red. O sea, de hecho, no crear una red, crear una línea, crear una cadena de comunicación porque precisamente la red suponemos esa cantidad tremenda de espectadores diversos y de emisores de mensajes diferentes. Lo que dice es que cuando yo asisto a cualquiera, sobre todo a los que están en el extranjero que tienen esa cosa técnica para poderse mover con, con dialogar con muchos actores, con otros influencers, con personas entrevistadas, veo otra ola entrevistando, eh, antes era músico, era más músico, ahora veo entrevistando músicos, entrevistando políticos, entrevistando personas que denuncian y que hacen peticiones de necesidad con gente y apremiante de cubanos. Y veo también a Carlitos que tiene un veterano, entrevista a un veterano de Etiopía, una directora extraordinaria, pero entrevista también a un vendedor de barcos. Cuando yo veo eso, me digo, Concho, ¿qué paso? ¿Qué paso han dado a estas influencias? Están creando redes, están creando redes de comunicación con cubanos y eso es esencial para nosotros, para todos los que queremos ver una Cuba democrática. Mi pregunta para ellos es que ellos me narren cómo han experimentado eso, yo soy un espectador de ellos, pero cómo ellos han experimentado eso e incluso me gustaría datos puntuales, o sea, mi diálogo con X personas, mi diálogo con X personas, el trabajo anterior de Mengano o Esperanceo, eso me es sumamente interesante. ¿Cómo han experimentado ese acceso o esa capacidad de creación de redes, de cubanos y cuáles son los casos puntuales? ¿Qué significó? ¿Cómo lo tuvieron? Por favor, lo pido, por supuesto, para Iliana, para Carlitos y para Octavio. Muchas gracias por la atención. Comencemos con Iliana, adelante Iliana. Déjame quitar. Ok, vale. Bueno, mira, ahora mismo fíjate el poder que tiene la comunicación y el estar todos los días hablando con el pueblo cubano y con el pueblo cubano en general de dentro y fuera de la isla que minutos antes de empezar esta conferencia me escribe una joven que está ahora mismo en la Embajada de Uruguay pidiendo asilo político, su nombre lleva a costra, que por favor la ayudemos. Es un ejemplo de hasta dónde llega el trabajo nuestro, que la gente, los cubanos dentro de la isla nos ven como si fuéramos la salvación. claro que nosotros intentamos hacer de todas las maneras posibles, intentarlos, ayudarlos. Yo antes les dije a Sergio, Sergio, entraré cinco minutos más tarde porque estoy en esta situación, es para que veas hasta dónde llega, hasta dónde llega esto. Enseguida puse la publicación en mi muro de Facebook y le pasé todo a Cibercuba para que estuvieran ellos a cargo ahora de la muchacha porque yo no puedo porque estoy aquí con ustedes. eso es un caso pero muchísimos casos anteriores de personas que me llaman mi teléfono está en todas las unidades de policía prácticamente porque en muchas de las ocasiones me llaman personas que están en Marianao o en Alamar o en cualquier otro lugar que tienen problemas que están presos injustamente y me llaman como pidiendo auxilio como si nosotros fuéramos la salvación y en la mayoría de los casos hemos conseguido una justa algo justo para estas personas porque han sido liberados vamos hemos ayudado en cantidad en ese sentido también los casos de las personas con las viviendas ahí es mucho más difícil pero en la mayoría de los casos hemos conseguido que esas personas tengan soluciones parece ser que como nos ven a diario la policía los represores de la seguridad del estado los fiscales alguien nos ve y recoge todas esas denuncias y las va llevando copa a copa por eso es que también nos reprimen porque quieren dar una imagen al mundo de que aquí todo está bien y no es así entonces no quieren contar la realidad y no sé por qué no lo hacen es lo que yo no entiendo porque tenemos que hacerlo nosotros creo que Ileana perdió perdió conexión vamos a pasar con con Alexander mientras Ileana recupera ahí su conexión Adelante Boris un saludo para ti gracias también por 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 seguir el programa y por tus palabras yo creo que lo que decía Boris es primordial crear redes y crear vías de soluciones para las personas en el caso del programa que llevamos cuatro años específicamente trabajando con con el tema Cuba desde que comenzó el programa comenzamos con la intención de hacer del tema Cuba pues como lo cool ¿no? porque dentro de los jóvenes se conoce o se conocía a la oposición se conocía el trabajo de los periodistas independientes se conocían algunos rostros pero no había una popularización por llamarle de alguna manera de la oposición hoy la oposición es conocida hoy los rostros de los opositores son conocidos y eso se debe gracias al trabajo de todos los influencers eso se debe gracias al trabajo de todas las iniciativas en el internet que entrevistamos a Ferrer que hablamos con Omar Ruiz Urquiola que le damos segmento al caso de Ariel que hacemos denuncias que llegan desde la isla al programa nos llegan cientos de denuncias diariamente cubanos que piden auxilio en todas direcciones por un hijo preso por una medicina que necesitan por falta de alimento falta de zapato por todo porque se les está cayendo la casa porque se le ha muerto un familiar por una negligencia médica y siempre tratamos de hacer una cobertura aunque yo no soy periodista y eso siempre lo dejo claro trato de vincular el estilo del show en los momentos necesarios con la seriedad que llevan los casos como bien dice Boris el programa comenzó siendo más farándula más frivolidad porque también fue el gancho que encontramos dentro de estos jóvenes nostálgicos que solamente le interesaba el último tema del chacal entonces aprovechamos esos intereses y los convertimos en ganas de luchar por la libertad de Cuba y yo creo que viene la sorpresa para todo el mundo y ahí es donde viene la puñalada a la dictadura que no lo vio venir recordemos que ellos están acostumbrados a saber lo que pasa quién lo va a hacer cómo lo va a hacer quiénes son los que están con ellos ellos tratan de penetrarlo y dominarlo todo ellos no vieron venir este fenómeno de los influencers ellos no vieron venir la repercusión que ha tenido Michaud que hablo por él específicamente y hemos logrado con casos específicos como el de Mercy por ejemplo ahora se le está luchando se le está gestionando una visa humanitaria hay casos de las denuncias de personas que han perdido su casa que se les ha caído el techo hay casos por ejemplo de que denunciamos de una corrupción de más de un millón de pesos cubanos en Ciego de Ávila de un restaurante que era un barco flotante que se gastó una millonada en un proyecto que no se sabe nunca llegó a nada y luego que hicimos la denuncia en el show sacaron el barco de la laguna y escondieron el barco o sea ver la reacción de la dictadura verlos correr verlos movilizar a sus fuerzas represivas cada vez que hay una iniciativa de los influencers que lo único que tenemos es la palabra y eso está claro lo único que tenemos es una cámara y nuestra palabra y nuestra verdad y las pruebas y las denuncias de la gente entonces ver todo el daño que se le hace a la dictadura con solamente denunciarlos mira vale la pena y valen otros cuatro años de trabajo y valen seguir seguir luchando entre todos y fajarnos entre todos y amigarnos entre todos lo vale lo vale porque es que vemos cada vez más cerca o en mi caso lo veo cada vez más cerca el triunfo la liberación de todos nuestros hermanos y de la nuestra por supuesto gracias Alexander Carlos adelante Boric muchísimas gracias por tu comentario y lo que decía Boric tiene totalmente la razón la creación de esta especie de red que hemos conseguido es fundamental al principio cada uno transmitía y transmitía en una especie de red nosotros donde nos pasamos información comunicamos no tenemos lineamientos pero si nos ayudamos entre todos porque tenemos un mismo objetivo enfrente que es eliminar la dictadura cubana en el caso de la red que se ha creado dentro de Cuba también es importantísimo desde dentro de Cuba salen denuncias a mí me llegan cientos de denuncias a diario es una pena que no pueda publicarlas todas por un problema físico de tiempo pero si salen muchas denuncias de dentro de Cuba a Alex le llegan muchísimas desde el genial programa que hace a Roberto San Martín le llegan muchísimas también incluso algunas me llegan a mí como no puedo se las paso también a ellos y todo esto ha creado una especie de ambiente donde los cubanos de dentro de Cuba ya prácticamente se informan más de lo que decimos nosotros que de lo que dice propiamente el régimen los cubanos saben más de Cuba pues de dentro saben más de Cuba por lo que decimos nosotros que por los medios oficiales del régimen descartan totalmente los medios oficiales incluso lo que en algún momento fue el paquete y estaba constituido como la principal fuente de entretenimiento de información al meterse el régimen en el paquete también está quedando un poco que descartado ya solo pasa a ser ocio y no informativo y se ha creado una especie de paquete secundario con toda la información que transmitimos nosotros y esto ha contribuido a esa creación de una red alternativa donde ellos se descargan desde dentro todos los videos en podcast incluso se lo descargan y se los van pasando de unos a otros y la información va creciendo a un ritmo alarmante mis estadísticas desde Cuba me sorprenden cada día me sorprenden más yo creo que el trabajo que se está haciendo y la red que se está creando va a seguir aumentando y a esto el régimen le tiene muchísimo miedo el régimen cubano por su característica ataca la individualidad de las personas y todas las redes que no sean las que ellos creen si hay una red que se crea de forma alternativa ellos van en contra de eso y ahora mismo se está creando una red enorme y además informativa contra la que ellos no pueden ir porque no tienen el control sobre eso intentan atacar o intentan silenciar a individuos como por ejemplo hoy mismo con Iliana que le silenciaron el teléfono pero no pueden ir contra todos porque al final nosotros estamos fuera y no nos pueden silenciar desde aquí y vamos a seguir haciendo lo hacemos y cada día más y si Dios quiere mejor gracias Carlos yo quiero aprovechar que ya estamos en el desarrollo de este panel para decirle a las personas que nos están viendo que esta transmisión se está desarrollando desde el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia este programa lleva en desarrollo dos años estamos cumpliendo dos años hemos desarrollado diferentes tipos de actividades desde libros unas revistas que tenemos y la participación en diferentes eventos esta es la séptima versión de lo que hemos llamado diálogos sobre Cuba y quiero aprovechar esta presentación a propósito de algunos comentarios en nuestras redes sociales que resultan muy curiosos pero también son muy discientes de la cultura cubana el cubano tiene una característica exacerbadamente chauvinista en donde cree que sobre Cuba solamente deben hablar a los cubanos y creo que eso hace parte también de un malestar creo que Cuba está profundamente dividida y tiene su propio muro de Berlín construido precisamente por agua y ese muro de Berlín ha construido precisamente a dividir a muchos de los cubanos que están desde adentro y desde fuera Boris precisamente lo planteaba en términos de esa construcción de redes y uno de los esfuerzos importantes que piensa en términos de este evento es pensar que mucho del trabajo que ustedes están desarrollando cada uno por su cuenta debe empezar también a articularse y empezar a pensarse pero aprovecho también esto para presentarles también otra pregunta uno de los grandes cuestionamientos a mucho de su trabajo tiene que ver con la conectividad limitada dentro de Cuba la conexión es supremamente costosa el acceso a dispositivos móviles también es bastante limitado y se habla que mucho del trabajo que ustedes están desarrollando no llega al cubano de a pie quisiera dividirles esta pregunta en dos partes y es ¿qué tanto creen? porque Carlos planteaba que cada vez aumenta más la visibilidad desde dentro de la isla pero quisiera preguntarles efectivamente en términos de sus propias mediciones ¿qué tanto impacto creen? acá tenemos las visiones desde adentro y desde fuera de Cuba ¿qué tanto creen que impacta su trabajo realmente dentro de la isla? y dos ¿cómo afecta estas limitaciones tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de acceso a dispositivos el hecho de que efectivamente el trabajo y desarrollo de la tarea de los influencers pueda tener un efecto real dentro del anteliano ¿ya? ¿me escuchan? bueno mira yo realmente te digo una cosa Sergio yo estoy muy contenta por el impacto que tiene nuestro trabajo dentro de la isla se ve nos ve muchísima gente Otahola por ejemplo es el tiene fans por toda la isla las personas ven mucho a Otahola y se gastan los datos con Otahola y también siento orgullo de decir que se gastan también los datos para verme a mí de hecho mis directas siempre son de entre 20 y 25 minutos porque yo siempre lo digo desde Cibercuba Noticias mi información mis mensajes son para todos los cubanos que están dentro de la isla para todos esos cubanos que están fuera para que animen a sus familiares a que nos vean a que sepan que estamos haciendo dentro de Cuba muchísimo trabajo por la libertad de nuestra patria yo me siento agradable porque yo salgo por la calle y muchísimas personas me reconocen me quedan muchísimas personas desde dentro de la isla para darme las gracias médicos ingenieros arquitectos trabajadores de una fábrica de Olímpia de Santiago de Cuba de toda la isla en general hasta de la isla de Isla de Isla me escriben a mí por interno para darme las gracias por lo que estoy haciendo y eso refleja de que sí de que nos ven dentro de la isla muchísimas personas ahora mismo la muchacha que me escribió desde la embajada de Uruguay con la situación que está viviendo es porque me ve y como ella muchísimas otras personas que nos escriben y que nos ven y en relación a lo que dices de cómo de qué medios usamos bueno mira yo cuando empecé a transmitir empecé desde mi perfil de Facebook y empecé con mi teléfono o sea con un iPhone 7 que tenía la primera vez que la seguridad del Estado me rompió este iPhone enseguida se movilizaron amistades y me ayudaron a que yo tenga otro teléfono y así fue como así es como nosotros vamos adquiriendo la tecnología para poder trabajar pero qué pasa que a raíz de empezar a trabajar con Cibercuba Noticias una de las condiciones con la que yo entré a trabajar cuando me tuvieron que trabajara con ellos era que ellos tenían que encargarse de mi tecnología y de por supuesto mis recargas por internet y así es como consta o sea es algo que sabe todo el mundo yo trabajo en un medio en España que se dedica a dar información a los cubanos porque es un medio dirigido por cubanos y ellos son los que me recargan los teléfonos y bueno no tengo que decir una cosa el teléfono del iPhone 8 que tengo ahora de cuando me me quitaron el anterior me lo envió una gran amiga que vive en New Jersey no fue por Cibercuba ella quiso hacerme ese regalo y por eso tengo este teléfono no significa de que Cibercuba no está en la disposición de enviarme un teléfono cuando me rompan este o cuando me quiten este o cuando pase este o sea por ese sentido en mi caso estoy cubierta por el medio Cibercuba y bueno como te dije este teléfono me lo regaló una amiga desde New Jersey una cosa es muy importante yo tengo esa facilidad pero hay muchísimos otros otros cubanos que también se dedican a ser influencers a ser directa desde dentro de Cuba que no tienen esa posibilidad y son a los que hay que ayudar una de las herramientas importantes para poder tumbar esta dictadura es que el cubano dentro de la isla esté conectado y yo creo que cada familiar de cada cubano debe ayudar a su familia pero insistirle también de que no colabore con la dictadura de que esté informado de todas las cosas que pasan en Cuba para el cambio en Cuba y de que estén también preparados para el día cero que es el día que va a empezar nuestra caminata a la libertad de nuestra patria porque eso es lo que queremos todos gracias Ileana Alexander adelante en cuanto a las las vicisitudes que pasan los cubanos para conectarse yo creo que eso es algo que son propios que es el régimen no vemos que es el régimen cubano y el monopolio de Texas al que tiene los altos precios para obligar a los cubanos que viven en el exterior a mantener de alguna manera a los suyos y a mantener evidentemente a los suyos están manteniendo a la dictadura porque la dictadura cubana ha utilizado todos estos años al pueblo de a pie al cubano humilde a la familia como un escudo para ponerlo delante ante cualquier medida restrictiva ante cualquier sanción ante cualquier reacción de un país aliado a la libertad entonces la dictadura cubana sale con el amor a la familia que nunca ha valorado porque recordemos que las familias se han dividido por la dictadura cubana recordemos que los cubanos hemos unido por la dictadura cubana recordemos que hay muertos en el mar por la dictadura cubana entonces ese amor que le brota a la dictadura cubana cuando se trata de ellos recibir dólares y recibir ayudas y siempre ponen a la familia cubana no te alejes de tus padres no escuches el odio no escuches el rencor la ideología que no divida no la ideología nuestra no es la que divide han sido ellos los que han dividido entonces partiendo de ese punto de todas las trabas que pone la dictadura cubana para que la gente no se pueda conectar o se conecte menos mi equipo ha utilizado la opción de picar en pequeños fragmentos mucho más fácil de descargar pues las cuatro horas de programa por ejemplo con temas específicos desglosado porque evidentemente tres horas cuatro horas dos horas de programa es imposible que cualquier cubano lo pueda ver mi familia me dice me gustaría verte pero veo cinco minutos y yo le digo bueno suficiente te llegó el mensaje en cinco minutos perfecto lo importante es que la gente se está conectando ahora bien hay una cosa que yo quiero llamar la atención y es mi manera de ver las cosas y quiero que quede claro esto es mi opinión yo creo justamente que la dictadura cubana necesita a toda costa dinero y por ganar dinero hace lo que sea y utiliza lo que sea Etexa las recargas las tarjetas las empresas asociadas desde fuera de Cuba para poder hacer ese tipo de transacciones se han convertido en uno de junto con remesas familiares en uno de los pilares de sustento de la represión en Cuba entonces hay momentos en donde tenemos que sopesar o sea si le entra dinero hay que entonces ver la manera de otras alternativas y hay que ver la manera de que se le mande dinero a las personas que apoyan a la oposición por ejemplo yo estoy a favor de que se apoye a la oposición que la oposición reciba sus recargas que la oposición se pueda conectar que la oposición pueda denunciar y que los cubanos a través de la oposición lo puedan hacer y puedan ver resultados eso es importante eso es una victoria que estamos teniendo ahora lo que no podemos seguir permitiendo es que la hija de una represora que vive aquí en Estados Unidos que no le importa que su madre le caiga golpe a Liliana o le dé un acto de repudio al proyecto sanicidio o agreda a Tania Bruguera esa mujer siga mandando dinero para mantener a su madre descarada doble moral y oportunista eso es lo que no se puede permitir yo creo que todos debemos impulsar la recompensa la alegría el aplauso a todos y cada uno de los cubanos que decidan apoyar a los opositores porque no puede ser que haya cinco opositores gritando en el medio de la calle luchando por la paz y el beneficio de todos absolutamente todos los cubanos que están en ese barrio y los cubanos no se prestan para apoyarlos pero sí se prestan para ir a agredirlos entonces eso no se puede permitir yo sé que son grupos paramilitares preparados disfrazados de pueblo pero esos paramilitares disfrazados de pueblo también tienen hijos nietos y sobrinos en Estados Unidos que le mandan dinero entonces eso no puede seguir sucediendo no podemos seguir solventando al propio tirano no podemos hacerlo el parón amén de todas las críticas que es una iniciativa que ha salido por dos veces seguidas desde el programa ha funcionado la última estadística dice que perdieron en los últimos en los primeros cinco meses de este año 518 millones de dólares claro súmale la pandemia súmale el cierre de los aeropuertos súmale todo eso pero súmale también el parón y las campañas y el no mandes y no premies al dictador y no mantengas al dictador yo creo que tenemos que ser firmes no podemos seguir justificando al pueblo que sale a agredir a los opositores y no podemos seguir justificando el que se queda en su casa por miedo ha llegado el momento de perder el miedo ha llegado el momento definitorio es así es así es mi misión es lo que veo y es lo que trato de impulsar desde el programa Alexander Carlos adelante sí a ver les comentaba antes sobre las estadísticas en mi canal de YouTube desde Cuba y son grandes van desde el 15% hasta el 30% fluctuando en esa cifra pero son muchas visualizaciones desde Cuba eso sin contar las descargas tengamos en cuenta de que por ejemplo desde Holguín o desde Cienfuegos se han comunicado personas conmigo diciéndole que ellos reúnen dinero entre todos para comprar datos descargar los videos y luego a partir de esa cuenta les es más barato y verlos luego entre todos y repartirlos entonces la discusión dentro de Cuba es mayor de la que nosotros podemos contrastar a partir de nuestras estadísticas es mucho mayor es verdad que si no es mayor es gracias a que el régimen controla los precios el régimen tiene un monopolio de comunicación dentro de Cuba y controla los precios de la internet de la telefonía de todo esto tiene controlados los precios y los tiene puestos de tal forma de que sean nosotros desde fuera los que tengamos que mantener económicamente a nuestra familia dentro de la isla y además mantener las comunicaciones dentro de la isla que pasa que el impacto desde aquí fuera es complicado medir podemos medir un impacto viendo por ejemplo la cantidad de denuncias que salen que antes no salían pues eso es un impacto positivo podemos medir un impacto viendo las protestas que se están haciendo y que se están grabando que antes no pasaba eso es un impacto positivo ahora el impacto a pie de calle el impacto a generar conciencia en contra del sistema ese impacto es complicado medir porque los que estamos fuera no podemos no tenemos la temperatura los que están dentro como Boris y como Iliana quizás si tengan una mejor idea de la temperatura que hay en la calle aún así yo creo que lo que estamos haciendo está influyendo positivamente dentro de Cuba Alex comentaba algo que él está haciendo y yo también lo he comenzado a hacer que es como los precios son altos y el acceso es escaso segmentamos los videos en cápsulas pequeñitas y las publicamos y así pueden de forma más rápida descargarlos y verlos y se nota por lo menos en mi canal se ha notado como a partir de que comencé esta acción ha aumentado todavía más el tráfico desde dentro de Cuba eso significa que la gente que no puede ver las directas de dos horas tres horas pues si está viendo estas cápsulas pequeñitas y las están distribuyendo también en cualquier caso la información si llega y tenemos constancia de que llega porque llegan comunicaciones de Cuba diciendo vi tu directa de ayer tengo esta opinión o vi tu directa de hoy de hace media hora y tengo esta opinión eso llega esas comunicaciones llegan continuamente por whatsapp por email por mensajes de youtube por mensajes de facebook desde dentro de Cuba y esto hace cinco años diez años no pasaba por tanto positivo sí que es e impacto sí que tiene gracias carlos bueno antes de darle la palabra a norguez quiero aprovechar unos comentarios de una ciberclaria que aparece dentro de la transmisión que estamos desarrollando en este momento donde se están desarrollando diferentes comentarios a propósito de la financiación del programa quiero hacer dos comentarios a propósito antes de darle la palabra a norguez en primer lugar yo sí quisiera cuestionar a quienes realmente hacen este tipo de planteamientos cuando en realidad no ven el verdadero problema este panel no debería estar compuesto exclusivamente por tres panelistas y un moderador que debería aparecer en la tarde sino que debería estar compuesto por otro panelista que en este momento debe estar en las oficinas de la seguridad del estado y hablo de Hansel Moreno si en realidad les preocupa tanto la financiación no debería preocuparnos más bien esa exacerbada vigilancia ese exacerbado control esa exacerbada preocupación del estado cubano de que las personas que iban a participar en este panel y de las personas que van a participar en la tarde en realidad estén interesados en asistir y que los cubanos de adentro y de fuera sean los que realmente puedan escuchar estas diferentes visiones entonces creo que lo primero que habría que plantear aquí es cuál es el verdadero problema el problema tiene que ver con los fondos vengan de donde vengan desde el punto de vista de fomentar cualquier tipo de participación en términos de diversidad y construir ese tejido y esas redes de las que hablaba Boris ese mismo Boris que en este momento ha tenido que salir de la sesión porque le cortaron los datos y porque tiene vigilancia en su casa el problema son los fondos realmente el problema tiene que ver con de dónde vienen fondos para darle visibilidad a los cubanos a la sociedad civil y que el mundo no solamente los cubanos que lo han vivido realmente reconozca y descubra qué es lo que se está viviendo dentro de la isla yo creo que el problema no es ese y el segundo aspecto yo creo que acá no hay nada oculto la National Endowment for Democracy difunde divulga de manera abierta y el gobierno cubano a través de sus diferentes plataformas no abiertas porque ellos sí no son claros cómo obtienen la financiación el periodismo cubano no muestra de dónde viene efectivamente esa financiación y adicional a esto ellos sí ocultan a quienes le colaboran y quienes son las personas que en diferentes lugares del mundo tienen para cada uno de estos asuntos entonces nosotros no tenemos que contestar acá abiertamente se puede consultar en la página de la National Endowment for Democracy y saber no solamente quiénes son los acreedores de estas ayudas sino cuánto dinero destina el gobierno no directamente sino a través del Congreso de los Estados Unidos recursos para este tipo de programas y en ese orden de ideas también aprovecho esta oportunidad para decir que a mí no me establecen ningún tipo de alineamiento si a mí no me dicen a quién debo invitar yo invito a quien considero y creo que dar esta plataforma y dar este tipo de discusiones resulta pertinente voy a darle la palabra primero a Norges para que nos haga la pregunta y nuevamente seguimos con esta ronda adelante Norges sí Sergio yo creo que ese es un tema o sea el tema del financiamiento es un tema recurrente cuando tratan de desestimar el trabajo que está haciendo el periodismo independiente y la sociedad civil y es interesante porque incluso va más allá de dónde venga el financiamiento en ocasiones el financiamiento ha llegado por ejemplo de Europa de instituciones que financian o sea proyectos de la sociedad civil independiente pero al mismo tiempo financian proyectos de instituciones gubernamentales como el Instituto de Meteorología o el mismo CNS que dirige Mariela Castro ha recibido financiamiento por ejemplo de la Embajada de Noruega y entonces es como un doble discurso de jugar con esto del financiamiento y al final no se va a la esencia del problema y es que hay un régimen que reprime que coalta la libertad de expresión que ahora mismo tiene a varios activistas sin acceso a internet y realmente es como desvirtuar el tema central de la situación yo quería aprovechar ya que esta civil se ha unido al debate preguntarle un poco a los influencers que están acá como ha sido el tema de su relación con estos perfiles falsos porque el gobierno cubano en su intento de controlar lo que sucede en el internet ha creado esta especie de perfiles o sea no es primera vez que lo hace o sea desde 2007 cuando empezó todo el boom de los de los blogs que estaba Giovanni Sánchez ellos crearon entonces blogueros oficialistas que servían como para hacerle el discurso el contradiscurso a estos blogueros que surgieron en torno a todo el fenómeno Giovanni Sánchez y que surgieron casualmente dentro y fuera de Cuba yo creo que los influencers de hoy son herederos de ese inicio en el que era solo texto no las plataformas no tenían posibilidad de transmitir video en vivo como tenemos ahora con las mismas limitaciones tecnológicas que existían en ese momento pero ya desde ese momento el gobierno tenía creado eso hay un discurso de de Ramiro Valdés en un congreso de informática en 2007 en el que decía que internera un potro salvaje que había que domar y entonces precisamente es eso lo que están haciendo con esta con este tema de crear perfiles falsos de crear tendencias en redes sociales por ejemplo recientemente el proyecto inventario mostró una investigación sobre el cómo funcionan estas estos perfiles falsos en Twitter entonces yo lo que quería era que que los invitados pues los panelistas nos hablaran un poco de eso de su relación con estos perfiles falsos que muchas veces también se utilizan para intentar asesinar la reputación de quienes están haciendo este trabajo desde las redes gracias Norguez Alexander adelante arranquemos contigo en esta en esta ronda los perfiles falsos acaban de ser más de 500 y tantos perfiles falsos vinculados a la unión de jóvenes comunistas y a la FEU acaban de ser bloqueados la semana pasada es la dictadura cubana la que tiene toda una universidad y un ejército de muchachos con ganas de poder hacer lo que hacemos nosotros por nuestra cuenta pero que dentro de Cuba le tienen que pedir permiso y clemencia a la dictadura para hacerlo y la única forma de conseguir conexión a internet gratis sin tenerla que pagar es atacarnos a nosotros entonces ahí vuelvo otra vez al tema de por qué permitirle y justificar que los cubanos se presten para ese juego ¿verdad? volvemos al mismo punto todo se hace por un interés personal porque hemos dejado de pensar como nación porque nos dejamos comprar por una rueda de mortadella por un picadillo de tripa que es penoso es vergonzoso lo es es lo que ha hecho la dictadura cubana las dictaduras el comunismo el socialismo hacen eso te lo quitan todo 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 para cuando te den la mínima limosna tú te sientas bendecido y agradecido con ellos entonces los perfiles y las ciberclarias yo creo que pueden ser un contenido maravilloso si lo utilizamos justamente en su propia contra eso es lo que yo hago básicamente a mí yo no bloqueo a nadie a mí no me molesta que me digan las atrocidades que siempre repiten todos porque además todos vienen con el mismo discurso con las mismas palabras con el mismo patrón son una camada de ignorantes que por conveniencia hacen eso ante eso la única opción que hay es reírse de su ignorancia reírse de su servilismo y eso los avergüenza ese es mi método ese ha sido mi mecanismo en cuanto a la financiación y en cuanto a los temas que ellos siempre utilizan porque siempre es el mismo tema a mí me gustaría preguntarle a las ciberclarias cómo es que los CDR reciben fondos internacionales a través de organizaciones y ayudas que se vinculan desde las organizaciones del mundo entero para fomentar los crecimientos en los barrios y demás y demás y ellos utilizan esos fondos para dividir y reprimir y separar a todos los cubanos sin embargo el 28 de septiembre usted ciberclaria que me ve de qué hicieron la caldoza de nada no tienen nada el dinero que te dan para que tú vivas un poquito mejor en ayudas en concepto de ayudas se lo roban tus propios amos y tú sigues aplaudiendo eso y te preocupa quién financia este tipo de eventos es penoso que en pleno siglo XXI el pueblo cubano o el pueblo cubano que responde a los intereses de la dictadura cubana se esté preguntando quién te paga quién te paga quién te paga en el mundo entero usted trabaja y le pagan en mi caso por ejemplo que me han me han acusado de agente de la CIA ya yo no sé de dónde a dónde más puedo pertenecer según los comunistas a mí me han dicho de todo y si yo no busco mis sponsors y si yo no vendo a las clínicas estéticas a los abogados mi producto yo no tengo financiamiento yo no he recibido nunca un solo dólar de ninguna fundación ni de ninguna organización alguna todos los eventos que hemos hecho en nuestras plataformas lo hemos hecho por la libertad para llevarle a los cubanos incluso a esas ciberclarias verdades claras y espetárselas en su cara entonces que vuelvan ellos a recurrir al financiamiento y nosotros contestar sería entrar en el terreno que ellos quieren ¿por qué? ¿por qué? porque lo que necesitan es dinero lo único que quieren es dinero y lo digo desde el principio hasta el fin del programa todos los días todos los cubanos que viven en Cuba pueden recibir si la dictadura permitiera y funcionara ese país como un gobierno democrático todos los proyectos comunitarios reciben ayudas individuales de embajadas de países que se solidarizan o apoyan determinados proyectos en Cuba todo eso tiene que pasar por manos de la dictadura son ellos los que aprueban o desaprueban todo entiéndanlo bien el mundo funciona diferente si ustedes ciberclarias quieren atentar contra el resultado que tenemos los influencers entonces lo primero que van a tener que hacer es pensar y vivir como vive en el mundo y dentro de la dictadura es imposible gracias Alexander vamos ahora con Iliana adelante Iliana esto me recuerda siempre la frase de que el ladrón se cree que son todos de su condición en el caso mío con los perfiles falsos pues yo me lo tomo muy sarcásticamente siempre los hermanos de lucha porque yo digo que yo tengo dos tipos de personas que me ven en mis directas los hermanos de lucha que son las personas que me acompañan en el camino a la libertad de Cuba y los fans tóxicos los fans tóxicos son estas ciberclarias que las obligan a que me tengan que ver todos los días y yo yo supongo que me lo cambian cada cierto tiempo porque hay veces que se desaparece uno y vuelven otro y así supongo que me lo cambian porque al final yo termino convenciéndolos a ellos y siempre vienen con el mismo discurso como cuando como son nuevos me hacen siempre la misma pregunta o siempre me dicen lo mismo que yo estoy haciendo esto por dinero miren señores no hay dinero que pague una noche en un calabozo no hay dinero que pague la represión que sufrimos nosotros aquí en Cuba si yo tuviera que hacer esto por dinero yo no lo haría si yo tuviera que dedicarme el día a decirle a las personas las cosas que pasan en mi país a comentar a convencer a ese cubano de dentro que solamente perdiendo el miedo y saliendo a las calles a manifestarnos contra esta dictadura vamos a ser verdaderamente libres si yo tuviera que hacer eso por dinero yo no lo haría porque no hay suficiente dinero que nos nos pague la vida de represión que tenemos que sufrir principalmente los que estamos aquí dentro de la isla que somos los que más afectados estamos para hacer esto hay que tener convicción y hay que tener esperanza yo tengo esperanza y hay que tener además confianza yo confío en el cubano yo confío en que los cubanos vamos a salir de esta pesadilla y yo confío en que estamos todos preparándonos para el día que tengamos que salir a las calles a manifestarnos en contra de esta dictadura porque es de la única manera que vamos a librarnos de estos ladrones saliendo todos a las calles y es el mensaje que yo le llevo todos los días a las personas que me ven los perfiles falsos al final terminan convencidos porque saben saben perfectamente de que lo que hay aquí en nuestro país y no existe y de que ellos están haciendo lo que hacen por los megas por las avistas no por convicción propia eso lo sabemos todos porque si tú eres cubano que vives dentro de la isla y sales a la ta que tienes que hacer una cola ¿cómo vas a venir por tu propia voluntad a decirme a mí que lo que yo estoy haciendo es por dinero? o sea es totalmente absurdo les encanta mucho desvear además la atención en otros temas intentando denigrar la persona con mentiras mira a mí hace poco me robaron el ordenador de mi casa la seguridad del estado vive y me hizo un allanamiento sacan fotos mías de cuando yo era profesora de pole dance cuando tenía mi profesión de pole dance orgullosísima de lo que he hecho siempre toda mi vida para intentar denigrarme y no saben el orgullo que tengo yo de ver esas fotos que cuando yo tengo 80 años y vuelvo a ver esas fotos voy a decir vaya que gran favor han hecho las ciberclarias intentando denigrar lo único que hacen es alzarte aún más en fin señores para todas esas ciberclarias únanse a la realidad que estamos viviendo que vais a vivir mejor y no van a tener que inventar mentiras sobre otras personas porque van a tener mucho tiempo ocupado en vuestros trabajos en vuestra verdadera realidad en pensar qué vacaciones van a a dónde se van de vacaciones este año en qué carro quieren comprarse en qué cuando van al supermercado qué es lo que quieren comer por eso estamos luchando por vivir mejor por vivir dignamente no por hacer colas basta ya y sigan trabajando por el bien de la patria no por el bien de unos cuantos energúmenos que están en el poder ese es mi mensaje para todas las ciberclarias pero bueno como lamentablemente son gente que no tienen dos dedos de frente van a seguir hasta que vean que están totalmente vencidos seguirán siendo víctimas porque son otras víctimas de la dictadura gracias Ileana Carlos adelante primero si Cuba fuera un país democrático esto que está ocurriendo hoy aquí estuviera ocurriendo en un canal de la televisión cubana así que precisamente para que ocurran estas cosas tiene que haber recursos y uno de los recursos es dinero y si no quieren o si a ustedes les cae mal o si no les gusta que se financien estas cosas con fondos de otras partes pues ofrezcan un espacio en la televisión cubana y allí estaremos hablando también segundo mi relación con los perfiles falsos yo soy de los que creen que a las ciberclarias hay que darles de comer yo los otros días me traje una a mi canal porque esta persona decía que el partido comunista de Cuba no se postula a las elecciones y yo como soy como los niños pequeños me gusta hacer preguntas le pregunté que era una comisión de candidaturas que era un consejo nacional electoral y no sabe absolutamente nada porque detrás de una ciberclaria lo que hay es un guión aprendido no hay argumentos hay discurso por eso no tiene valor absoluto todo esto que está escribiendo esta persona en el chat luego los perfiles falsos no son nuevos Lenin fue un perfil falso Lenin fue un infiltrado alemán para derrocar a los rusos desde allá vienen los perfiles falsos que pasa que se han ido adaptando según la tecnología y han derivado en lo patético que tenemos hoy que son estas personas que por dos libras de muerta de ellas y cuatro megas actúan de idiotas útiles como también los llamará en su momento el equipo político de Lenin otro argumento que usan es lo que dicen no me convence bueno es que yo no quiero convencer a nadie por lo menos yo aquí cada persona tiene que convencerse así mismo de que esté en el bando correcto de la historia yo sé en qué bando estoy yo sé que a mí me paga una empresa privada por mi trabajo que yo hago a los que están en la UCI les paga un gobierno el gobierno cubano a los que están desde fuera muchos de ellos también les paga el régimen cubano a partir de los consulados y de esto hay pruebas pruebas muy claras también y por otra parte yo no gano dinero con esto pero si lo ganara mejor porque tendría más recursos y más tiempo para hacer mejor lo que hago a día de hoy yo como decía al principio a las ciberclorias simplemente les doy de comer yo las dejo que disfruten que se retuerzan que vivan y que aprendan un poco de lo que aquí hablamos y en el momento en que empiezan a insultar las bloqueo porque mi canal no es una democracia mi canal es propiedad privada mía y el que no me guste que esté pues no está así de simple esa es mi interacción con las con las ciberclorias gracias carlos quiero precisamente aprovechar un comentario de otra cibercloria que tenemos en este momento para pasar a la siguiente pregunta dice ana fernández no subestimen este pueblo somos un gran ejército de revolucionarios agradecidos y comprometidos yo quisiera analizar un poco esta frase porque creo que un pueblo no debería ser un ejército y creo que esa es la gran mentira de la revolución cubana se habló de convertir los cuarteles en escuelas y las escuelas parten de un principio y es el principio de la libertad y de la autonomía y cuando hablamos de que efectivamente el pueblo cubano hoy visto desde el oficialismo es un ejército pues básicamente estamos identificando que todos deben pensar exactamente igual y en ese orden de ideas aquí básicamente lo que tenemos es una visión completamente totalitaria de la realidad cubana es tan totalitaria que en este momento le acaban de quitar los datos a Iliana y Iliana ya no puede seguir en esta sesión ¿por qué? porque lo que estamos diciendo aquí de hablar de la realidad de confrontar directamente a aquellos que están hablando en nuestra transmisión eso no les gusta no les gusta escuchar lo que se dice y quiero aprovechar esto también para pasar a la siguiente pregunta y esta puede ser una pregunta que al final puede resultar incómoda pero que también resulta pertinente y es muchas de estas estrategias que hemos ido analizando a lo largo de toda esta sesión pasan precisamente por todo ese comportamiento oscuro de la dictadura las ciberclarias solamente son una muestra pero también el asesinato de la reputación se ha utilizado en muchas otras ocasiones yo quisiera preguntarles a ustedes si consideran que todos los medios son adecuados para alcanzar un fin es decir si esa Cuba democrática de la que hablábamos al principio ustedes consideran que acepta cualquier tipo de medio porque muchos de ustedes seguramente pueden haber recibido cuestionamientos por algunas de las prácticas que puedan haber realizado como por ejemplo utilizar una imagen de alguien que pueda ser considerado alguien al régimen y en ese sentido ponerlo en la picota pública quiero preguntarles si todos los medios son válidos y dos si sienten algún tipo de remordimiento por algún tipo de práctica que hayan realizado en el pasado arrancamos con Alexander porque Ileana nuevamente como lo decía se le cayó su conexión una conexión que no se cayó de manera completamente contingente sino claramente determinada por la seguridad del Estado Alexander adelante yo no me arrepiento de nada ni creo que me voy a arrepentir nunca de las imágenes que he puesto por el contrario me alegro mucho cada vez que me llegan ese tipo de imágenes porque además son esas las imágenes que llegan al pueblo de Cuba cuando usted ve al hijo de Fidel Castro disfrutando en Turquía de los placeres del capitalismo mientras su madre su hermano su tío sus seres queridos tienen que pasarse 12 horas en una cola para buscar un pedazo de pollo que viene de Estados Unidos ok entonces a mí me llena de mucha alegría mostrar esas imágenes al igual que videos sexuales y todo lo que salga que pueda demostrarle a los cubanos engañados quienes son realmente esos ídolos que ellos tienen como gobernantes recordemos que la dictadura cubana ha idealizado a sus líderes no los convierte en seres humanos que tienen que rendir cuentas a un pueblo que está en la miseria extrema por la mediocridad de sus líderes y por la implementación de un sistema caduco arcaico obsoleto y acabado no los cubanos en la isla por el adoctrinamiento y porque es la manera la única manera que conocen de vivir pues se han dedicado a idealizar a sus líderes que son hombres mortales corruptos narcotraficantes en su mayoría con las manos manchadas de sangre entonces yo en mi caso me encargo demostrar todas estas otras caras que el pueblo de Cuba no ve ni va a ver nunca por parte de la dictadura o de la prensa oficialista porque el trabajo que nosotros hacemos tendría que estarlo haciendo los periodistas oficialistas y los periodistas en general que han estudiado muchos años y tienen una preparación profesional impecable ¿verdad? ellos sin embargo prefieren plegarse a la dictadura repetir las mentiras adoctrinar al pueblo y convertirse en cómplices que ayudan a mentir y a engañar a los 11 millones de cubanos me preocupa de todo esto y del comportamiento de las ciberclarias y el comportamiento y la manera en la que sucede todo esto que estas ciberclarias en su mayoría terminan en la frontera de México y terminan tratando de demostrar que son opositores y que han su vida está corriendo peligro dentro de la misma dictadura que ellos han defendido yo quiero decirle a todos los cubanos que están en la frontera por culpa de todo este proceder del que lo permite del que no reacciona ante eso y del también el que lo hace porque le conviene o porque es un doble moral por culpa de todo eso que están en la frontera no es por culpa de Trump no es por culpa de la comunidad cubanoamericana es por culpa de la dictadura y por culpa de sus secuaces que como comunidad en el mundo entero hemos perdido credibilidad no se puede permitir no se puede seguir tolerando la doble moral no se puede seguir tolerando y justificando el que se el que se rinde a los pies de la dictadura y le sirve ciegamente porque pobrecito es una víctima pobrecito pobrecito no pobrecito Silveiro Portal que está preso y está muriendo en una cárcel pobrecita Xiomara que la mandaron la liberaron y llegó a Estados Unidos agonizando y todavía está agonizando pobrecito Osvaldo Payá que lo mataron pobrecito Harold Cepero pobrecito Laura Poyán ellos las víctimas de la dictadura los fusilados los que le robaron todas sus pertenencias las familias divididas los muertos en el estrecho de la Florida los muertos en las fronteras esos son los pobrecitos las ciberclarias no son pobrecitas los que trabajan con la dictadura no son pobrecitos son cómplices y en una Cuba libre tienen que pagar y en una Cuba libre hay que ilegalizarla ideología comunista y yo lo digo y lo repito y lo recontrarrepitiré y con que me digan loco haré todo lo posible desde el día uno del triunfo haremos todo lo posible mi equipo mis seguidores y yo para que se legalice esa ideología que le ha hecho perder seis décadas de vida y desarrollo y felicidad a los cubanos el pueblo de Cuba es un pueblo prácticamente analfabeto no porque no sepa leer y escribir sabe leer y escribir pero los mismos que te enseñaron a leer y escribir luego te dicen lo que puedes leer y lo que puedes escribir y después te dicen también como tienes que pensar eso no se puede seguir perdonando ni se puede seguir justificando yo creo que en una Cuba libre hay que utilizar un sistema de leyes y hay que utilizar todas las garantías pero que esta gente tiene que ser juzgada y para llegar al triunfo si creo que vale la pena utilizar todos los mecanismos que se puedan utilizar porque con las personas que no tienen ética que no tienen ningún tipo de valores no se puede negociar hay que atacar y esto es una guerra y estamos ganando y estamos al final de la batalla gracias Alexander Carlos adelante voy a comenzar con algo que dijiste antes habías dicho que convertir los parteres en escuelas pero ese proceso continuó y fue convertir luego las escuelas en cárceles que es lo que pasa a día de hoy a ver en cuanto a si el fin justifica los medios yo creo que no siempre el fin justifica los medios pero en el caso de Cuba a día de hoy salvo que el medio sea la violencia todos los demás medios valen todos los demás medios valen para eliminar la dictadura yo coincido igual que Alex en que el comunismo hay que prohibirlo como ideología yo lo haría vaciándolo de contenido desde una constitución impidiéndoles que toquen la propiedad privada impidiéndoles que puedan violentar la libertad individual de las personas impidiéndoles que puedan controlar la creación de partidos políticos y así se eliminaría el comunismo de un solo plumazo que es lo que nunca debió existir en este mundo exponer a las personas que están vinculadas a la dictadura claro que es necesario además más que necesario es imprescindible ¿por qué? porque ese es el enemigo aquí estamos en una guerra lo reconoció el propio Díaz Canel que esto es una guerra eso nunca lo había reconocido antes el régimen cubano que había una guerra el hecho de que Canel reconociera que hay una guerra implica que nos está reconociendo a nosotros como el oponente y si nosotros somos el oponente ellos son nuestros enemigos y todo el que esté vinculado al régimen claro que lo vamos a exponer yo personalmente claro que lo voy a exponer ¿por qué? porque desde mi modo de ver el régimen cubano es un régimen terrorista aplica el terrorismo del Estado estamos viendo con los actos de repudio que han ocurrido la semana pasada eso es terrorismo de Estado y las personas que se vinculan con el terrorismo tienen que ser juzgadas por cómplices del terrorismo y por eso hay que exponerlo porque en un futuro vamos a ir a por ellos con las leyes y los vamos a encontrar y los vamos a juzgar claro que si no se va a escapar ninguno como mismo pasó con Nuremberg con los juicios de Nuremberg pues en Cuba vamos a tener un Nuremberg también eso puede estar totalmente seguro y como mismo dijo Alec que él su equipo y sus seguidores van a hacer lo posible pues yo mi equipo y mis seguidores mi equipo soy yo básicamente pues también haré lo imposible porque todas estas personas desde las ciberinfrarias que están en el chat que tengan perfiles verdaderos hasta los cómplices de la dictadura que podamos exponer todos sean juzgados por cómplices del terrorismo y la cúpula del Partido Comunista por aplicar terrorismo de Estado creo que están haciendo disculpas yo creo que salvo la violencia todos los demás medios son justificables para alcanzar el fin gracias Carlos Norguez adelante gracias Sergio yo quería también o sea tocar el tema de o sea con respecto a esto que tenemos acá que lamentablemente hemos perdido a los pocos que teníamos de Cuba o sea quería introducir el debate que hay dentro de de todo el mundo del periodismo independiente pero también del activismo y de los influencers de que está relacionado con quién está dentro de Cuba y quién está fuera y quién tiene como más derecho a poner algún tipo de criterio sobre la realidad cubana si está dentro o fuera o sea ese debate está dentro de incluso en el mismo mundo este de los influencers de los de la oposición también he visto ese debate y entonces quería a pesar de que no tenemos ahora mismo personas dentro de Cuba quería que saber cómo o sea el criterio que tienen Carlos y y otra habla sobre este tema de si tiene derecho quién tiene derecho a hablar sobre Cuba si estar dentro de Cuba te da más derecho si estar fuera o sea ese debate que también está en las redes ahora mismo quisiera agregar algo antes de darle la palabra a Alexander y es yo creo que aquí la misma dictadura ataca de dos formas diferentes a quienes están dentro de Cuba seguramente les van a aportar más legitimidad porque están viviendo directa y en carne propia lo que se lo que está lo que está sucediendo allí y en ese sentido por eso les quitan los datos personas como Iliana personas como Hansel personas como Boris por eso en este momento no se encuentran en este evento pero al mismo tiempo las personas que están fuera están viviendo ese proceso de descrédito y ataque a su reputación entonces también quisiera que en esa misma en esa misma dinámica aunque ya lo han planteado antes cómo reaccionar frente a esto también que lo articularamos desde esa misma mirada es decir uno estando desde fuera no vive de la misma manera las repercusiones de esta actividad adelante Alexandre definitivamente el cambio de Cuba viene de los cubanos dentro de la isla eso es innegable son los cubanos dentro de la isla los que tienen que tomar los espacios públicos los que tienen que gritar en una sola voz basta ya cambio de sistema tengo hambre necesito resolver mi vivienda el tema y la forma en la que usted lo grite y la palabra o el contenido de lo que usted grite no va a cambiar el resultado el resultado es el fin de la dictadura todos los cubanos dentro de la isla tienen que salir a las calles definitivamente pacífica fíjense de forma pacífica esto es muy importante pacíficamente pero tomar los espacios públicos con firmeza con determinación en ese punto los cubanos dentro de la isla tienen la mayor responsabilidad histórica ahora bien para opinar para sentirte cubano para tener una estrategia para pensar no tienes que estar dentro de Cuba y no acepto a nadie que esté dentro de Cuba que me diga que tengo que pedir permiso para eso estamos luchando por una Cuba libre por una Cuba de todos una Cuba donde todos los cubanos estemos donde estemos somos cubanos y tenemos derecho a esa patria no podemos hacerle el juego a la dictadura que es la que pone sobre la mesa este tipo de disyuntiva no pero tú no puedes hablar porque tú no hiciste nada cuando estuviste aquí no pero tú no puedes hablar porque tú no vives aquí hace 20 años no pero qué sabes tú si tú no tienes el jefe de sector en la puerta de la casa bueno yo no tengo el jefe de sector pero tengo bandas armadas que me buscan para matarme tengo amenaza de muerte tengo que andar con seguridad 24 horas y tengo otros miles de situaciones que me afectan tanto o más que al que tiene a una patrulla en la puerta de su casa aún así yo decido asumirlo es el precio de lo que hago y no me importa hacerlo pero en cuanto a quien tiene más derecho a opinar a pensar a decidir yo creo que eso es hacerle el juego justamente a la dictadura todos tenemos que pensar todos tenemos que decidir todos tenemos que opinar por eso es que están pasando las cosas que pasan porque hay gente que dice yo no voy a opinar voy a dejar que opine el otro no yo no me voy a meter en eso no como ya yo no vivo ahí yo no voy a decir lo que pienso no 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 señores seguir patinando en esta pista de fango es seguir delando a la dictadura armas para tentar contra nosotros todos somos cubanos todos tenemos que hablar las ciberclarias tienen que hablar los comunistas tienen que hablar pero nosotros tenemos que hablar y tenemos que ser escuchados no podemos seguir permitiendo que en un foro internacional se haga un boicot como lo hicieron Ariel Ruiz Urquiola o como hicieron en la ONU o como hicieron en todas partes no se puede seguir permitiendo que hoy Cuba tiene un asiento en la Comisión de Derechos Humanos donde mismo frente a todos esos países y a todos esos representantes de los derechos humanos que defienden a los cubanos y a todo el mundo supuestamente hoy aceptaron a una Cuba una Cuba dictatorial y una Cuba represiva no podemos no podemos seguir aceptando esto y nosotros diluyéndonos no, no, no pero Parlito Madrid no puede hablar más que yo porque yo estoy en Miami y aquí están la mayoría de los cubanos no, no, no pero Norge que hable Norge porque Norge es el que sabe no, no Liliana porque está en Cuba no, señores fuera las etiquetas somos cubanos vamos a por Cuba Libre muchas gracias por tu participación Alex quisiera aprovechar ya para cerrar el panel con Carlos hacerte una última pregunta antes de darle la palabra a Carlos hacia dónde crees que va todo este escenario desde el punto de vista de los influencers teniendo en cuenta la reacción que ha asumido el régimen no solamente en otros escenarios sino particularmente en este crees que vamos de cara a un reforzamiento de todo este modelo en términos restrictivos que conduzca precisamente a un retroceso en esta dinámica o crees que esto es imparable y vamos de cara a una apertura creo definitivamente que somos los influencers los que vamos a sacar los cubanos a la calle con la oposición al frente con la oposición guiándolos con la oposición a su lado con la oposición detrás de ellos como lo decida el pueblo pero somos los influencers los que definitivamente tenemos un diálogo directo con la familia cubana somos los influencers los que tenemos la posibilidad de entrar a sus teléfonos a su vida diaria somos nosotros todos nuestros rostros son confianza para ese pueblo que tiene que salir a la calle pacíficamente aquí no estamos hablando de sangre de que yo pongo el muerto y tú no que tú estás lejos y tú lo dices porque tú no vas a salir no señores nadie tiene que morir nadie tiene que poner el muerto la imagen de un pueblo desarmado de rodillas gritando tengo hambre no la puede reprimir nadie entiéndanme nadie tiene que morir lo que los cubanos tenemos que tener de una vez y por todas es dignidad es decoro es decencia es ganas de poder vivir por nosotros mismos sin tener un grupo de dictadores que te diga y te dicte cómo actuar y cómo pensar o cómo dirigirte por el mundo basta ya somos una gran nación somos un gran pueblo tenemos un potencial impresionante y me perdonas que mi chauvinismo en este momento salga pero es que el cubano necesita darse cuenta de cuán poderosos somos cuando todos salgan a la calle cuando los cubanos decidan enfrentar a la dictadura con firmeza pacíficamente pero con interés con determinación señores nos daremos cuenta que estos 60 años se han perdido por gusto el poder está en los barrios el poder está en las familias el poder está en las madres en los padres en los adolescentes todos tenemos el poder vamos a usarlo muchas gracias Alexander por tu participación vamos a darle la palabra a Carlos también ya para el cierre con las dos preguntas que también le planteábamos antes a Alexander adelante Carlos bueno primero si me permites contestarle a Gabriela Ramos que estaba preocupada porque habían 191 personas conectadas viendo esto Gabriela no te preocupes que luego cuando yo lo comparte en mis redes sociales lo verán miles y cuando Alex lo comparta lo verán decenas de miles preocúpate por qué 400 300 150 visualizaciones tiene cada reproducción de la mesa redonda preocúpate por eso eso es lo que eso es lo que les he estado viendo ¿quién tiene derecho para hablar? si los que están dentro o los que están fuera de este es el típico argumento de las personas que quieren silenciarnos a nosotros que somos los que podemos hablar libremente y podemos denunciar lo que pasa por desgracia este argumento no funciona yo tengo tanto derecho para hablar como cualquiera que esté dentro porque yo soy tan cubano como cualquiera que esté dentro de hecho la mayor parte de mi vida la he vivido en Cuba y nací en Cuba y la única razón por la que no estoy todavía dentro de Cuba es porque hay una dictadura comunista en ese país así que yo tengo todo el derecho para hablar las ganas de hablar y lo seguiré haciendo aunque sea por el simple hecho de ver a estas personas revolcarse en el chat solamente por eso lo haría incluso por otra parte es verdad que hay mucho descrédito descrédito a las personas que están dentro y descrédito a las personas que estamos fuera transmitiendo información pero eso es parte de este juego ellos ese es su trabajo desacreditarnos ellos con argumentos no pueden desacreditarnos porque no tienen argumentos que intentan hacer el ataque al hominem desacreditarnos como personas ahora ya eso depende de cada quien si se toma en serio todas las falacias todas las mentiras toda esta vasofia de mensajes que suelen emitir estas personas en mi caso me es irrelevante yo sé quién soy sé que quien me conoce me trata y lo hace con respeto por lo que será por lo tanto el tema del descrédito no es algo que yo no es algo que yo me tome en serio y hacia dónde va el escenario yo creo que el escenario está bastante encaminado y coincido con Alex hacia que nosotros seamos los que sigamos creando la conciencia y llegar al momento en que una parte del pueblo no digo toda porque hay personas que por desgracia nunca van a reaccionar pero una parte del pueblo con la oposición interna y con oposición interna me refiero a personas tan valientes como José Daniel Ferrer por ejemplo pues tomen acción y pasen a algún tipo de forma de protesta pacífica y pongan contra las cuerdas todavía más al régimen de La Habana que a mi modo de ver ya le queda poco credibilidad le queda ninguna financiación le queda muy poca y edad esto es importante edad le queda menos de una década porque la biología por suerte sigue su paso esto no lo va a parar nadie yo no lo hago por dinero esto para mi es un compromiso unos principios y un hobby y no lo voy a parar de hacer creo que Alex tampoco parará de hacerlo al contrario cada vez que podamos iremos a más a más horas de transmisión a más contenido a transmitir y definitivamente esto es como una bola de nieve que empezó hace unos años y ha ido creciendo 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 han surgido personas tan increíbles como Ruhama Fernández por ejemplo que estaba por aquí por el chat siguen surgiendo influencers dentro de Cuba transmitiendo información dentro de Cuba esto no es para nadie esto termina cuando la dictadura salga del poder es cuando único va a terminar muchas gracias Carlos quiero terminar con una intervención de Norgues donde nos cuentes Norgues como ves esas ausencias de hoy esa persecución de muchos de los asistentes y pues también por supuesto la asistencia y los comentarios a través de Facebook tú digamos desde Yucca que haces un seguimiento constante a las redes sociales y lo ves en términos periodísticos cuéntanos esto y danos unas palabras de cierre Norgues tienes el micrófono apagado ya ok yo creo que lo que ha sucedido hoy Carlos con todo o sea toda esta situación de represión de de los datos móviles que han o sea que le han apagado a los a los que iban a participar en el panel en este panel y también en el siguiente demuestra precisamente el impacto que está teniendo que están teniendo este grupo de cubanos tanto los de fuera de Cuba como los de dentro de Cuba en en impulsar un cambio realmente en el país en mostrar una Cuba que no ha querido mostrar el régimen porque ha tenido control monopólico de lo que es el acceso a la información y creo que 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 esta muestra o sea lo que sucede lo que sucede hoy también es continuidad de lo que han hecho durante mucho tiempo o sea que hablaba hablaba al principio de lo que sucedió en su momento con los bloggers con que también tuvieron o sea este tipo de experiencia de represión de bloqueo de sitios o sea los sitios de medios de prensa más importantes del periodismo independiente hoy por hoy están bloqueados en Cuba los cubanos para acceder a ellos tienen que utilizar VPN o sea tienen que utilizar estrategias para llegar a esa información por suerte todavía no hemos llegado al punto en el que el gobierno bloquee las redes sociales creo que sería yo creo que ese sería como el último eslabón ¿no? bloquear el Facebook bloquear YouTube pero puede suceder o sea hay otros gobiernos con con regímenes similares o sea totalitarios autoritarios que han utilizado métodos de bloqueo no solamente este tipo de bloqueo selectivo de ciertos sitios sino de redes sociales completas o sea ha sucedido en Venezuela en momentos en los que hay elecciones o situaciones específicas declaraciones de la oposición y ha sucedido en otros en otros países también con gobiernos autoritarios y este este detalle ¿no? de bloquear a personas específicas tumbarle la conexión también creo que debe enviar una alerta a las personas que hacen periodismo desde Cuba o relacionado con Cuba de que puede llegar un momento en que no sea selectiva este apagón del internet puede llegar un momento en el que si hay un escenario de protesta social o de estallido social todo el acceso a internet en el país pueda desaparecer y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta los que seguimos estos temas relacionados con el acceso a internet y lo que está haciendo la sociedad civil usando estas tecnologías yo creo que también por otro lado tener este tipo de encuentros en el que se propicie ese intercambio más allá de las interrupciones que hemos tenido por la represión y tal es muy muy importante para que haya el vínculo que ya existe entre los influencers y el periodismo y tal puede fortalecerse a partir de este tipo de intercambio creo que es muy importante muchas gracias norges muchas gracias a alexander otabola por acompañarnos a carlito madrid a todos los ausentes a iliana que nos acompañó durante un rato a boris que estuvo al comienzo de esta sesión y una una vez más lamentamos que no haya podido participar en las palabras de inicio omar a ruiz urquiola y que tampoco haya podido asistir hansel moreno precisamente por la citación de la seguridad del estado yo quiero invitarlos e invitar especialmente a todas las ciberclarias que nos acompañaron en esta primera sesión para que nos acompañen también esta tarde a las 2 de la tarde hora colombia 3 de la tarde hora cuba este séptimo diálogo sobre cuba reflexionando y acompañados con otros influencers de adentro y de afuera de la isla adelantando desde ya que la seguridad del estado también detuvo al rapero michael osorgo ciertamente también por su gran alcance y por encontrarse dentro de la isla sin embargo vamos a dar continuidad a este panel y nos encontramos entonces en un rato con nuestros demás invitados muchas gracias a todos los demás que nos acompañaron y a todos los que hicieron preguntas a través de las redes sociales este espacio se vuelva una constante y que cada vez más se sigan construyendo esas redes y esos tejidos entre diferentes influencers y todos aquellos que están interesados precisamente por una construcción más democrática de cubo en donde no solamente sean cubanos sino donde también participen y otros más de adentro y de afuera que también sean extranjeros puedan ver la verdadera Cuba de adentro esa Cuba contada por la sociedad civil esa Cuba que hoy no pudo hablar porque fue bloqueada por la seguridad del estado los esperamos entonces en unos minutos más en nuestro segundo panel con los siguientes invitados una feliz tarde para todos de afuera la vida de afuera